Con la flamante Copa de Campeones del torneo, la Serena Cup, bajaron del bus los orgullosos jugadores del COE Sub-13, siendo recibidos con grandes muestras de cariño por sus familiares. En Serena fue bonita, y salir campeón era algo muy lindo, era un campeón internacional y goleador también. ¿Te imaginabas algo así, salir goleador? ¿Cuántos goles metiste? Ocho, pero goleador, imaginadme no. Campeón sí, porque el año pasado salimos campeones, es el segundo campeonato Serena campeón. Mi hijo siempre ha sido apoyado por harta gente para el fútbol, a él lo quieren mucho, sus profes, sus compañeros, y siempre ha sido goleador en todos los campeonatos, varios. ¿Te gustaría que fuera a seguir a la carrera de futbolista profesional? No, sí, me gustaría que sea futbolista profesional. Brian fue goleador de la categoría Sub-13, la que por segundo año consecutivo consiguió el primer lugar. Sin embargo, las series Sub-14A y Sub-14B también destacaron al obtener el segundo y tercer lugar de sus competencias respectivamente. Muy contento porque creo que fui uno de los más destacados dentro del equipo, y creo que mostré todo lo que tengo. ¿Y qué esperáis hasta el futuro, a lo mejor competir de nuevo, mejorar el tercer lugar que sacaron ahora, o segundo? Segundo. Espero que volvamos a ir al mismo campeonato, pero esta vez salir campeón y obviamente traerme el mismo premio. Sí, contento. Fuimos a haber sacado otro lugar, pero se los dio la ocasión de tercero. La alcaldesa subrogante, Astrid Abarca, se unió a los familiares de los jóvenes deportistas para recibirlos en su regreso a Tierra de Campeones, aprovechando la ocasión para destacar la importancia que tienen estos logros que aumentan el prestigio de nuestra ciudad. Orgullosísima, y en nombre de nuestro alcalde, don Jorge Soria Quiroga, que esto ya está dando más resultados, o sea, aumentar las obras de educación física, tener estos resultados, que los jóvenes logren estos premios, estos campeonatos, o sea, que tengan un primer lugar, un segundo lugar, un tercer lugar, es un incentivo, y ojalá que todos los niños, aparte de los niños del CODE, todos los niños de Iquique, repliquen estos logros, y vean que la vía de educación, la vía de desarrollo, está a través de la educación física, a través del deporte, a través de desarrollarse en áreas libres, o sea, hay muchos lados donde los niños pueden desarrollarse y tener estos logros, así que orgullosísima y gracias a ellos y felicitaciones. Luego del emotivo reencuentro familiar, vino un merecido y sabroso cóctel para los futbolistas, que una vez, pusieron todo en la cancha y representaron con orgullo a su natal Iquique, demostrando que el talento y garra, corre por las venas en Tarapacá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chiquillos!